Señal online, www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaecoradios, y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio, Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido, y podrás escuchar nuestra señal online, www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mundo está muriendo. La contaminación crece cada día. Y la solución está en Ecoradio.com, con Ecológico, un programa para adquirir conciencia ambiental y saber cuidar nuestro planeta Tierra por medio del reciclaje y buenas prácticas. Aquí comienza Ecológico, vive bien, piensa mejor, solo por Ecoradio.com. Se acabó el espacio. El tiempo no da más espera. En los próximos cinco años, los rellenos sanitarios colapsarán irremediablemente. Si el manejo de los residuos continúa bajo el concepto de basura, llegaremos a un colapso, donde será la especie humana la llamada a desaparecer. Estamos a tiempo. Es ahora. Sobrevivir es tan fácil como entender el milagro de la transformación de la mal llamada basura en vida. Frutos más sanos y realmente nutritivos, suelos más fértiles y productivos, agricultores más prósperos, familias más saludables. En Eco Oaxaca, contamos con una capacidad para procesar 60 mil toneladas de residuos sólidos al año. Con ellos generamos 12 millones de kilogramos de abono orgánico terrazano, capaz de fertilizar e incrementar la capacidad productiva de 9 mil hectáreas. Además, producimos 129 mil metros cúbicos de abono orgánico líquido, que pueden fertilizar dos veces a un país como Haití. Y tú, tienes la decisión en tus manos. Atrévete, ven con nosotros y alimenta a Madre Tierra. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Ecológico. Aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. La cita de todos los jueves a las 7 de la mañana, hora Colombia. Y hoy con un tema muy importante, porque vamos a abordar uno de esos cultivos que son muy importantes en la producción agrícola de nuestro país. Y para ello hemos invitado a dos ingenieros agrícolas que nos van a ilustrar sobre este tema tan importante. Tenemos al ingeniero Fabián Lemus y al ingeniero Sebastián Atuesta. Ingeniero Fabián, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Ecológico en Ecoradio. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y como dice su merced, vamos a hablar hoy del plátano y del banano, actualmente el llamado oro verde. Oro verde. Ingeniero Sebastián, bienvenido a Ecológico. Hola, muy buenos días. Muchas gracias aquí por la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo conocimiento. Pues, adelante, ingeniero. Bueno, pues, como les decíamos, el llamado oro verde es llamado así porque atravesa uno de sus mejores momentos, aportándole al país anualmente aproximadamente 255 millones de dólares, o sea, un 14% en exportación, que es algo, pues, muy bueno. En este caso, digamos, los departamentos que más exportan plátano, banano son Antioquia, Magdalena y la Guajira. Exportando, digamos, la última, el último índice de exportación fue de 1.762 hectáreas, toneladas, perdón. Bueno, quisiera empezar contándoles las diferencias entre plátano y banano. En este caso, digamos, las hojas del plátano, aquellas son más gruesas que las del banano. El sabor, el sabor del banano es más dulce que la del plátano. Son, ingeniero, y hay que decirlo que son primos hermanos, ¿no? Sí, señor. Son primos hermanos, son plantas muy parecidas, y en Colombia, complementando un poco, digamos, en el caso del plátano, es muy interesante porque el plátano se usa para darle sombra al café, entonces también la región cafetera, pues, es muy útil y muy importante, ¿no? Sí, señor. Sí, así es, digamos, en el tema del sombrío es algo muy curioso, es algo muy curioso porque tú ves algunas zonas del país donde, digamos, aquí en Cundinamarca, en la región del Guadalajara, donde está La Vega, Villeta, todos estos municipios, siembran mucho café con sombría en plátano, pero parece como si fuera casi súper tupido ese sombrío, ¿sí? O sea, son surcos de café completos rodeados por un surco de plátano o de banano, pero tú te vas, que ya yo andando por la carretera del café, del camino de Mandizales hacia Pereira, tú ves los cafés solos, o sea, no es casi sombrío, entonces es algo muy curioso. Y ya en otras zonas, como la zona bananera y demás, el Urabá, ya tú solo ves cultivos de solo plátano o de solo banano, sin compañía. Pero, pero, dejemos que el ingeniero Fabián nos está dando unas cifras importantísimas porque efectivamente son cultivos importantísimos en su producción y en la economía colombiana. Ingeniero Fabián, adelante. De las zonas, de las cifras, digamos, lo que le hablaba a su merced, de las zonas más productoras, que son Magdalena, Guajira y Antioquia, ellos producen el 85% de la producción a nivel nacional. Del resto del país produce el 15%. Es una cifra muy importante. No, interesantísimo. Ahora, yo también hice mi tarea y comencé a aprender un poquito de esto, de estos cultivos. Y sobre todo, recordemos que nuestro programa lo hacemos con el apoyo de una gran empresa como lo es Eco Oaxaca, que es una compañía que está dedicada a la transformación de los residuos orgánicos en abono orgánico. Y yo sé que ustedes lo van a tocar más adelante, pero déjenme en mi momento de fama. Hay que decir que estos son cultivos que tienen unas amenazas muy grandes en su medio ambiente, porque lo afectan enfermedades como la cigatoca negra, y ahí tienen un tema de poscosecha, un problema muy complicado, que es la pudrición en corona. Y no olvidemos las plagas que lo afectan, que tenemos la cochinilla y la arañita roja. Ingeniero Sebastián, no sé si sobre eso profundizamos un poco más en este momento o más adelante, Ingeniero. Adelante. Si quieres, de una vez. De una vez. Vamos al grano. Como tú lo nombrabas, pues una de las, digamos, te voy a nombrar las dos enfermedades más famosas o más conocidas. La primera es la cigatoca negra, que pues lo que ella hace es atacar a plantas adultas y el síntoma que tú ves es que en las hojas empiezan a haber una cantidad de rayas y manchas de color café que se van transformando a negro y que se van haciendo más notorias por debajo de la hoja. Entonces, lo que, digamos, en un ataque muy severo lo que ella hace es cubrir toda la hoja del plátano o del banano y va cundiendo, digamos, hoja por hoja. O sea, digamos, la planta empieza por una hoja y después se va abarcando el resto de la planta. Entonces, lo que hace es cubrir toda el área foliar, donde pues tú sabes que las hojas son como paneles solares que reciben los fotones de la luz solar para transformarlos en metabolitos para la energía de la planta. Entonces, lo que hace la enfermedad es que va debilitando la planta porque le quita su capacidad de absorción solar. Digamos, esa es la negra. Y la amarilla es muy similar, solo que pues la diferencia es que ya sus manchas, aunque son parecidas a las de la negra, ya se rodean por un borde amarillo, de ahí su nombre. Y lo que pasa es que ella, pues, no es tan agresiva como la negra, pero igual sigue siendo limitante. Ya, digamos, las prevenciones para estas dos, se podríamos hacer labores culturales como el desojece de hoja que vayamos viendo que, digamos, por el borde o por la esquinita se va empezando a infectar. Podemos, con herramienta previamente desinfectada, ir eliminando secciones de la hoja o ya ir eliminando la hoja completa para evitar que todas las esporas de los hongos se vayan pasando a las hojas vecinas y así mismo a las plantas vecinas. Y pues ya lo que es otras cosas que hay que tener en cuenta, pues ya es la parte de usar semillas certificadas, un buen manejo de malezas, un buen manejo de la fertilización, en fin. Pero digamos, estas dos son como las enfermedades más comunes. Ya tenemos otras que son mucho más agresivas, como lo es el moco o el fusarium o demás, pero digamos que estas dos son como las más representativas y comunes que tú vas a ver sí o sí en cualquier cultivo de plátano o de banano. Entonces, las más famosas, recordémoslas, son cigatoca negra y la otra que no recogí... La otra es la cigatoca amarilla. La amarilla. Ahora sí, es que ahí me confundí por estar acá y estoy yo nivelando temas en audio. Pero entonces, aquí hay un tema muy complejo que me parece a mí, me pareció cuando estuve leyendo sobre este tema, y es que la cigatoca anda por el ambiente. Eso quiere decir que combatirla es un dolor de cabeza. Ingeniero Fabián, ¿qué decir al respecto de eso? Sí, señor, pues para no sufrir de ciertas enfermedades es necesario manejar las labores culturales. Se las voy a mencionar, entre ellas está, digamos, la cirugía de la hoja, tenemos manejo de cultivo de desige, manejo de cultivo de deshoje, tenemos manejo de arbences, tenemos eliminación de la bellota, tenemos eliminación de las manos. Cumpliendo todas estas labores culturales podemos evitar ciertas enfermedades, como la cigatoca amarilla y la cigatoca negra. Ahora, ingeniero Sebastián, y tenemos que hablar necesariamente, cuando un cultivo, me imagino yo y lo supongo yo que estos cultivos están tratados con químicos para poder combatir todos estos problemas que tienen. ¿Cómo es entonces el proceso para pasarlo a abono orgánico? Y si el abono orgánico tiene algunos beneficios para contrarrestar estas plagas. ¿Qué pasa ahí, ingeniero Sebastián? Sí, mira, pues por lo general, esos cultivos, digamos, acá en el centro del país, se están manejados por la parte química. Aunque digamos que el plátano y el banano tienen la ventaja de que al no ser plantas tan pequeñas, digamos, una enfermedad la coja y la cabe rápido, ¿sí? Como pasaría con una papa o con una hortaliza. Esa es una ventaja. Entonces, más que todo el manejo de ellas empieza a ser preventivo. Con todas las labores culturales que ya te mencionó Fabián. Aunque también, pues ya en casos muy severos, pues suelen hacer aplicaciones. Entonces, para tu pregunta, para irnos pasando hacia lo orgánico. Bueno, el abono orgánico, como lo es Terrazán, pues tiene microorganismos benéficos que son biocontroladores en el suelo. Entonces, al tú también incorporarlo al suelo, estos microorganismos van a ayudar a mantener, digámoslo así, a raya también a los patógenos. Los patógenos van a estar allí, pero digamos su incidencia va a ser mucho menor y pues va a ser mucho más fácil para el agricultor complementar el manejo integrado con las labores culturales preventivas para que tenga un cultivo muy sano. Y pues al agregar materia orgánica, pues el plátano o el banano va a tener mucho mejor enraizamiento como lo vimos en la zona bananera. Entonces, va a ser una planta que va a absorber mucho más los nutrientes y va a tener un mejor sistema defensivo también por ende. Entonces, es integrar todo, es integrar el sistema defensivo, de inmune, de la planta, digamos. Es integrar el manejo de prácticas culturales y es integrar la parte de control biológico con los organismos benéficos que van a mantener, digamos, un antagonismo ante los patógenos y van a permitir que ellos, digamos, si atacan, no vayan a hacer un ataque tan fuerte, tan severo y pues el agricultor va a tener, digamos, va a ir un paso adelante para el control de estas enfermedades. Eso significa, ingeniero Fabián, que un productor de banano, un productor de plátano puede estar con tranquilidad al momento de tomar la decisión de hacer un cambio. Claro, siempre hemos explicado que estos son cambios graduales, que es un proceso, pero de acuerdo a lo que nos dice el ingeniero Sebastián, hay muchas ventajas al usar un abono orgánico, en este caso el de Cohoacá que se llama Terrazán. Entonces, ingeniero, cuéntenos un poquito más de esas bondades y digamos que ese proceso de cambio, de transición que puede tener un agricultor en este tipo de cultivos. Pues, en este caso, el plátano, su primer ciclo dura nueve meses. En el primer ciclo es necesario hacer una aplicación, como nuestros suelos ya vienen trazados con químico, es necesario hacer una aplicación de químico versus orgánico. Digamos, un 70% químico empezando y un 30% orgánico se aplica alrededor del plateo a una distancia de 30 centímetros. Esa podría ser la transición con la que se podría empezar. En el primer ciclo, que es de aproximadamente tres meses, ya a los tres meses se hace otro reabone a la misma distancia de 30 centímetros y ya se podría aplicar un 50% químico, un 50% orgánico. Y ahí ya se iría bajando la transición de nuestros cultivos de plátano o banano. Eso significa, ingeniero Sebastián, que llega un momento en el que podemos estar utilizando 100% abono orgánico sin ningún problema. No. Es así, ¿no? Lo entiendo así. Exactamente. Eso se aplica al igual que en otros cultivos, como café o hortalizas o el cultivo que tú quieras, así mismo lo puedes hacer en plátano y banano. Entonces vamos, así como te dice Fabián, primero un 70 contra un 30, después un 50-50, después ya la balanza del químico va bajando y el orgánico va subiendo hasta que ya llegas al punto en el que tú ya solo aplicas orgánico para estar reforzando y mantener las condiciones saludables y nutritivas del suelo. Para mantenerlo. Ahora, la pregunta siguiente sería, en la experiencia que ustedes han tenido, no sé si ya lo están aplicando en cultivos de banano y de plátano, ¿qué nos pueden contar sobre esa experiencia que han tenido hasta el momento? Ingeniero Fabiano, ingeniero Sebastián, no sé quién quiera tomar ahí la palabra. Bueno, pues, sí. Bueno, dale tú, dale tú. Bueno, pues se han visto producciones más elevadas, digamos, gente que producía 1.800 cajas de 18 kilogramos por hectárea, llegaron a producir 2.250 cajas. Entonces, ya ahí la producción se les ha aumentado, ya se han visto cultivos en la parte de sanidad del cultivo, cultivos más sanos, más grandes, más productivos. Entonces, se ha aumentado más o menos en un 20% la productividad. Incluso tenemos clientes en la parte bananera que ellos llaman a la empresa a pedir terrazal por el resultado que se les ha dado a ellos. Entonces, ha sido efectivo. Para hacer un proceso de transición, pero sí se han visto los resultados. Para complementar lo que dice Fabián, pues, mira, hablando de la zona bananera, allá tenían un problema ambiental muy, digamos, que es de la zona. Algo, una condición, digamos, natural que es de la zona. Y es que allá sufren mucho de vendaval. Entonces, cuando una planta de banano no está bien anclada, porque por lo general el banano no es que tenga una raíz tan grande tampoco, y enraiza, por lo general, él tiende a coger hacia abajo. Entonces, a lo que él coge la raíz hacia abajo y tiende a enraizar hacia abajo, pues, llega un vendaval de estos, no la coge bien anclada, y pues, muchas plantas suelen caerse y morir, se parten. Se caen totalmente y se arrancan del suelo y pues, algunas desafortunadamente, ya por lo que llevan el racimo y el racimo pesa, entonces, todo es en contra de la planta. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos con terrazán y al hacer la distancia del plateo, los 30 centímetros, lo que digamos tenían la costumbre de aplicar la materia orgánica muy pegada al cuello del tallo, al cuello del pseudo tallo, lo que llamamos el corno, la aplicaban muy ahí. Entonces, la raíz, pues, estaba ahí, ubicada ahí. Mientras que al aplicar terrazán en el plateo, con más distancia, lo que hizo la raíz no fue hacer esto, sino hacer esto. O sea, ya se amplió hacia los lados, creció hacia los lados y, pues, con el tema de los vendavales, muchas plantas se salvaron porque estaban mucho mejor ancladas. Tenían una raíz más abundante, una raíz más fuerte y, al estar más hacia los lados, entonces la planta está, como podemos decir, mejor parada. Entonces, también ese es un punto que tenemos a favor, digamos, usando terrazán y, pues, lo que te dice Fabián, allá en la zona, por lo general, venden otros abonos orgánicos con precios mucho menores, ya hechos de raques de palma o de una sola fuente y prefieren llamarnos a nosotros que estamos a miles de kilómetros, a más de mil kilómetros de distancia, y pagar un transporte, un flete, una mula que puede valer hasta 7 millones de solo transporte para usar terrazán en estos cultivos que hay que aclararlo, son de exportación hacia Europa, son 100% orgánicos y certificados. Entonces, esa es como la experiencia que hemos tenido con terrazán en Banano. ¿Quién lo pagan adelante? Te voy a dar un dato similar de mi compañero en números. Digamos, por hectárea, de estar produciendo a 32.4 toneladas, pasaron a producir 40.5 toneladas por hectárea, ya digamos hablando en toneladas. Ahora, esos datos económicos pues muestran que es una transición y es un proceso súper exitoso, porque finalmente todos los negocios, todos los empresarios, pues estamos pensando en términos de utilidad y de rentabilidad. Eso quiere decir que la invitación hoy es a todos los agricultores que nos están escuchando, que nos van a escuchar, es que sin miedo llamen a Eco Oaxaca para que les presten toda la asesoría técnica para que puedan hacer la transición. Recordemos que la página web de Eco Oaxaca es www.ecooaxaca.com y su producto estrella es Terrazán. Yo creería entonces, ingeniero Sebastián, que la relación costo-beneficio pues es altísimo por lo que estamos viendo. Exactamente. Es un costo-beneficio muy alto lo que va a tener el agricultor al sembrar con Terrazán, digamos, sea el cultivo que sea, pero digamos, acá hablando de plátano y banano, pues con estas cifras que te hemos dado, aumentar un 20% en la producción aproximadamente es muchísimo. Eso es mucho y se refleja es en el peso de los racimos. O sea, es un racimo que tiene muchas más manos que es lo que llamamos cada mano donde salen como los cinco deditos, o sea, que están los cinco bananitos o seis bananitos que salen de allí. Entonces, son racimos que generan muchas más manos, muchos más dedos, más fruticos, entonces, al tener también al mismo tiempo los frutos más calibre, pues eso es lo que les genera a ellos esa ganancia. Pueden armar muchas más cajas de, digamos, de empaque, que ellos lo envían no así el racimo, sino ellos se empacan en unas cajas bien embolsaditos con una presentación bien bonita para Europa con unas condiciones ya desinfectando la fruta y demás. Entonces, eso le genera a la agricultura una serie de ventajas, además que también la utilidad se les aumenta porque es el ahorro en el gasto de agroquímicos. Ya hemos visto que con Terrasán se puede ahorrar hasta un 80% en el costo de producción en la compra de fertilizantes para los cultivos que empiezan a hacer esa transición porque pues sabemos que aquí en el país todos venimos, digamos, yo creo que más de un 95% de los cultivos que hay acá pues venimos de la forma convencional, ¿no? Entonces, son cultivos que entran a ese proceso de transición y el 5% pues ya son que venían de mucho tiempo anterior haciendo prácticas orgánicas. Entonces, esa es la invitación y son los resultados que hemos tenido y la experiencia ha sido muy grata, muy buena y pues los clientes son los que están más felices con estos resultados. Ahora, Ingeniero Fabián, claramente que una industria como la industria bananera de Colombia que es netamente de exportación, o sea, la mayoría del producto se da de exportación y que tomen la decisión de hacer el cambio a un producto como Terrasán pues es una noticia muy importante para la industria colombiana porque debemos resaltar acá que ECO Oaxaca es una compañía netamente colombiana con tecnología colombiana entonces yo creo que Ingeniero Fabián hay que resaltar ese hecho o no? Sí señor, nuestra empresa Terrasán ECO Oaxaca nosotros producimos nuestro abono 100% orgánico y hay que resaltar también que tenemos una planta de micro y macro organismos de micro y macronutrientes los cuales aportamos a nuestras pilas de abono los cuales pues es la única planta en Colombia pues que lo tiene y eso ha sido un gran plus porque pues independiente favorece al agricultor porque ellos lo aplican y regeneran sus suelos aportan micro y macronutrientes para que sus plantas lo asimilen de una forma correcta y pues todo es un proceso hasta tener el resultado como en estas producciones que se ven en el plátano y banano entonces eso es una gran oportunidad tanto para nosotros como para los agricultores y entonces el ingeniero Fabián ha tocado un tema que yo creo que siempre lo vamos a resaltar aquí en el ecológico y es la protección el cuidado el buen mantenimiento del suelo ingeniero y creo que ahí hay otro valor que muchas veces no se costea ¿no? porque cuando se protege el suelo la tierra pues obviamente va a haber un desgaste mucho menor y se va a proteger para que esas tierras esas zonas de cultivo pues sean mejores ¿qué podemos decir al respecto? ¿qué han visto ustedes allá en el Urabá con respecto al mantenimiento de la tierra? pues nuestras capas nuestras capas más importantes son 5 centímetros ¿qué pasa? allá esos suelos están desgastados lo ideal es regenerarlos o sea nuestro terrazal él no recupera nuestros suelos o sea la capa no la va aumentando de nuevo ya que la estamos perdiendo y pues esos suelos están en menos del 20% ahora y entonces Sebastián hay alguna pregunta obviamente ¿qué análisis se hacen para comprobar eso? porque me imagino que eso lo miden o no o eso simplemente es ver el resultado del cultivo pero ¿qué se hace para asegurarse que el suelo esté mejor o esté mal? bueno eso se hace ahí lo que se recomienda para tener una comparativa es decirle al agricultor mira haz un análisis del suelo previo entonces el agricultor antes de usar digamos terrazal lo que hace es mandar a analizar el suelo un análisis físico-químico y también podemos incurrir en uno microbiológico para tenerlo más completo ¿no? entonces ahí en el análisis físico-químico te va a salir todos los nutrientes que tiene ese suelo el pH el intercambio cateónico la conductividad eléctrica y nos va a salir el parámetro del que estamos hablando el porcentaje de materia orgánica por lo general según la norma tenemos que digamos hoy en día suelos en zonas así como la costa los llanos y demás los suelos están por debajo del 1% de materia orgánica están muy empobrecidos son muy pobres y pues ya digamos que pudiéramos considerar que de materia orgánica digamos tener un promedio digamos que aceptable sería por encima del 3% ya si tenemos 5% más ya nos sentimos muy bendecidos porque ya es un suelo muy rico en fijación de materia orgánica pero ya son suelos que son cerca a otras zonas ya digamos aquí como la planicie cundiboyacense que son suelos negros ¿sí? no todo Boyacá pero si hay partes donde hay suelos negros y son ricos en materia orgánica que son suelos hasta envidiables que nos dicen en otras zonas que ustedes cuando hay suelos negros pueden hacer maravillas y nosotros aquí con suelos rojos suelos grises suelos amarillos entonces allá puntualmente en las zonas bananeras son suelos muy amarillos muy salinos muy pobres muy rocosos también o sea no son sueltos tampoco sino son muy rocosos entonces al incorporar materia orgánica pues ya el agricultor teniendo un análisis previo y al después de hacer un manejo orgánico pues para comprobarlo puede hacer un nuevo análisis de suelos donde le va a determinar cuánto en porcentaje subió la materia orgánica en su terreno y bueno eso se complementa junto con los resultados que ya se ven a la vista en cuanto a la producción y las mediciones que ellos saben hacer del peso los racimos número de cajas y más de lo que hablábamos de toneladas por hectárea pero para poder determinar esa diferencia entre un porcentaje de materia orgánica previo y uno después de usar terrazán es hacer el análisis de suelo en laboratorio esa es la recomendación ahora claramente ingeniero Fabián el suelo pues cumple un papel fundamental en esto porque obviamente sobra el comentario pero es que quiero ir a lo siguiente los hongos pues obviamente son también producen enfermedades a los cultivos y que papel juega que un cultivo esté bien un suelo esté bien con alta carga de microorganismos como combaten los hongos o sea ahí pasa algo o no pasa nada que pasa ahí ingeniero Fabián explícanos un poquito que pasa en el suelo en esa lucha entre bacterias señor pues en este caso los hongos como todos son patógenos ellos siempre nos van a afectar y van a estar ahí digamos en este caso del plátano se va a necesitar humedad se va a necesitar mínimo 30 centímetros de humedad en el suelo ellos por lo general puede pasar a producir patógenos pero por lo general en el plátano se necesita un suelo más húmedo para poder sembrarlo y para poder combatirlos pues nosotros aplicamos un producto contra los patógenos y lo ideal sería pues controlarlo y mirar el pH del suelo entre un 5.5 y un 6.5 que iba a aportar este tema a la producción del plátano pero por lo general siempre se van a ver y lo ideal sería combatirlos ahora claramente entonces cuando cuando digamos que pues estamos conociendo los que no estamos metidos allá en el campo y mirando cómo funciona esto claro estos cultivos que son de tipo exportación que son empresas muy grandes todas estas variables hay que controlarlas y lo que yo estoy viendo a primera vista y con lo que estamos aprendiendo hoy es que definitivamente usar un abono orgánico es una gran solución o estoy equivocado ingeniero Sebastián porque o sea minimizan muchos riesgos exactamente exactamente mira por ejemplo entonces lo que te decía Fabián los hongos patógenos ellos naturalmente están en el suelo fusarium que es uno de los más temibles el peor ha dado hasta 50 años dormido en un suelo ellos están allí ellos siempre van a estar allí siempre han estado allí solo que pues las poblaciones se nos han incrementado porque hemos generado esa resistencia en ellos con el uso excesivo de agroquímicos entonces ya digamos las poblaciones de ellos están desbalanceadas porque ya son muchísimo mayores a tiempos antiguos y son muchísimo más resistentes de lo que eran antes y ahora haber aplicado los agroquímicos pues hemos matado poblaciones de los benéficos entonces ¿qué pasa con terrazanas? ¿y qué pasa en este sentido? terrazanas al traer microorganismos benéficos en un grupo tiene dos grupos unos que son los que fijan nutrientes al suelo y se los dan a la planta pero el segundo grupo que es el que nos interesa en esta pregunta es el que ayuda a proteger a la planta las enfermedades digamos hongos como tricoderma que lo trae terrazana tricoderma lo que hace es ocupar espacio alrededor de la raíz no permitiendo el crecimiento de hongos patógenos como fusarium es tan agresivo y tan temible en todos los cultivos en general y en plátano también es supremamente temible entonces lo que hace tricoderma es ocupar espacio no deja crecer al patógeno el patógeno no tiene la oportunidad como de llegar a la planta hacer ese ataque tan agresivo que él sabe hacer y pues esa es la función como protectante que tenemos entonces es como ponerle una especie digámoslo así de escudo a la raíz que es por donde generalmente entran e ingresan las enfermedades a los cultivos ellos siempre primero atacan por la raíz y van subiendo hacia la parte aérea de la planta entonces eso es lo que pasa que vamos a tener también esa garantía que estamos cuidando el suelo porque el suelo se va liberando de esos ataques de esa proliferación de microorganismos patógenos y la plantica también es la que va a ser la gran beneficiaria porque ella va a tener un aliado que la va a ayudar a proteger pueda que llegue a haber que es un suelo ya demasiado contaminado con patógenos la planta puede alcanzar a ser atacada pero ya el ataque no va a ser tan severo como si estuviera sola entonces ya el agricultor va a poder ayudarla ya con el resto del manejo integrado lo que comentaba al principio las labores culturales la fertilización foliar la fertilización en áfrica que es aumentarle esas condiciones climáticas de control de humedad de control de de arbences digamos porque si tenemos exceso de humedad porque no deshojamos o no o no deshijamos o no desemalesjamos eso crea microclimas y eso es lo que beneficia a los patógenos entonces al hacer tú un manejo integrado junto con ese control biológico ya los cultivos van a empezar a tener una diferencia muy importante de sanitización y el cultivo va a saber es que se ve con los ojos o sea es algo muy diferente tú cuando llegas a una finca que no hacen un buen manejo integrado tú ves las plantas desordenadas con hojas secas colgándoles se ven raquíticas se ven con cigatoca por todas las hojas ¿sí? mientras que si tú llegas a una finca donde tú tienes ese manejo integrado las plantas son más robustas se ven limpias se ven verdes hay más aireación hay hasta más paso para la hora de las labores culturales para que el personal pueda pasar hay más iluminación del sol todo debemos hacer en un manejo integrado y eso es lo que pasa con Terrazan de las ventajas es que nos va a ayudar por parte del control biológico sensacional bueno les recuerdo que estamos en ecológico en directo estamos en directo esos ruidos que escuchan de fondo es porque los ingenieros tienen unos celulares y unos equipos muy buenos muy sensibles entonces les voy a pedir que mientras no estén hablando cierren el micrófono para evitar el ruido que están produciendo ahí porque están muy sensibles sus micrófonos y nos generan un ruido un poquito incómodo estamos en Ecorradio este es un programa que hacemos todos los jueves a las 7 de la mañana ahora Colombia en www.ecorradio.com y es un programa que lo hacemos con el apoyo de una gran compañía como lo es Eco Oaxaca Eco Oaxaca es una compañía que se dedica a la transformación de residuos orgánicos en abono orgánico entonces si sus compañías quieren dar un paso más allá en el manejo de residuos orgánicos y si usted es agricultor y quiere mejorar sus cultivos inmediatamente ingresa a la página de www.ecorradio.com ecoboaxaca.com y ahí van a poder ver toda la información y el ingeniero Fabián y el ingeniero Sebastián son ingenieros agrónomos que son expertos en el manejo de los cultivos y ellos les van a dar toda la consultoría técnica ingeniero Fabián y entonces ¿qué pasa con la cigatoca que va por el ambiente? ¿ahí entonces cómo Terrazán puede ayudar en términos prácticos cómo actuaría? ¿cómo actuaría? abro el micrófono aquí perdón en términos prácticos dándole un buen manejo desde la siembra empezar aplicando nuestro abono como ya te decía a los 30 centímetros para desde el día de la siembra empezar un un buen desarrollo de la planta y como todo cultivo realizarle sus labores culturales esa es la solución desde el comienzo o sea que el tema el tema cultural el tema de buenas prácticas de cuidado es clave en este tipo de cultivos es muy delicado ahora ingeniero Sebastián ¿cómo hacen? porque en estos cultivos trabaja mucha gente y la cultura ¿cómo hacen estas empresas para poder manejar ese tema? ¿qué experiencia o qué nos puedes contar sobre eso? bueno ya en empresas grandes lo que hacen es que ellos internamente capacitan a sus trabajadores ellos ellos por lo general están certificados en buenas prácticas agrícolas entonces del sello certificador capacita a la empresa para seguir haciendo las buenas prácticas y la empresa como tal capacita a sus empleados entonces es capacitar más que todo a los colaboradores sobre la desinfección de herramientas sobre los monitoreos sobre identificación de las diferentes plagas y enfermedades sobre todas las labores del cultivo para que ellos tengan internamente en sus planeaciones digamos el agrónomo tengan su planeación toda la planificación en un cronograma de todas las labores que se debe hacer según el ciclo o la edad que tenga el cultivo porque ellos pues manejan cultivos escalonados mientras unos están en producción los otros van medianos los otros hasta ahora están en siembra entonces eso es un manejo que ya digamos internamente en la empresa hace es capacitar a sus colaboradores y ellos pues llevan ya a cabo los procesos ya cuando ellos van a campo a darle práctica a las diferentes labores ellos ya están capacitados y saben pues cómo hacerlo además que es gente que ha vivido en el campo que son expertos que conocen bien el cultivo ya tienen el ojo por así decirlo educado para identificar todas las enfermedades entonces pues eso es más que todo lo que ellos suelen hacer pues yo creo que adelante Fabián y en la parte que nos decías Mercedes lo de la cultura con resultados con resultados se ha demostrado que terrazán es muy efectivo entonces porque el agricultor de hoy en día ellos están en su o sea se han dado cuenta que terrazán sí es efectivo porque ellos vienen acostumbrados a aplicar otro tipo de químicos más costosos obviamente pero ya se han dado cuenta con los resultados y el voz a voz que terrazán es 100% efectivo y nos ha ayudado mucho ahora este programa de hoy este programa de hoy es una excelente noticia para todas las personas que nos están escuchando para mí porque realmente ver que un producto colombiano como lo es terrazán hecho en Colombia con tecnología colombiana pues brinda esas grandes ventajas a todos los agricultores porque esto aplica para todos bueno yo creo que hoy con esta gran noticia de que terrazán ya está presente en los grandes cultivos de banano y de plátano en Colombia pues es un es un hecho muy importante para el producto porque es brindarle confianza a todos los agricultores de que todos se pueden cambiar hacer un proceso orgánico con este gran producto yo creo que entonces ingeniero Sebastián ingeniero Fabián me gustaría entonces conocer ingeniero Sebastián el tiempo se nos fue volando con qué mensaje podemos cerrar de parte tuya y no se va a hacer el programa de hoy bueno el mensaje es a seguir adelante con con el manejo integrado del cultivo vamos a cuidar el suelo con con materia orgánica ya primero vamos a procurar cuidar el suelo lo que yo siempre les he dicho empecemos con el suelo cuidándolo ya evitando ese desgaste tan acelerado que estamos viendo y ya en la parte aérea pues complementemos con prácticas culturales vemos que esa es la clave del éxito desde que empecemos desde una planta ya que está pequeña empezamos en un cultivo ordenado un cultivo bien mantenido vamos a tener la recompensa de tener una cosecha maravillosa entonces cuidemos el ambiente cuidemos el suelo apliquemos terrazantes en nuestros cultivos invitadísimos todos para que nos contacten nosotros estamos dispuestos a atenderlos a darles toda la asesoría técnica que necesiten para todos sus tipos de cultivos y nada que Dios los bendiga y sigan adelante que vamos vamos para adelante a sacar la agricultura orgánica que es el futuro de nuestro país y de todo el mundo también y nos hace muchísimas gracias y no Fabián con qué mensaje quiere cerrar el programa de hoy pues gracias primero que todo gracias por la invitación como dice mi compañero Sebastián a trabajar con agricultura orgánica Terrazán nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como Terra Rayalpizosan y Facebook Terrazán mi nombre es Fabián Lemus les voy a dejar mi número de contacto de pronto a quienes estén escuchando 317-638-3887 ahí yo les puedo brindar asesoría acerca de nuestro producto de la mano con mi compañero Sebastián y todo lo que necesiten ahí les daré el precio el producto es de 35 mil y según la cantidad se va haciendo un descuento bueno acá vamos a hacer negocios de una vez adelante ingeniero muy bueno el precio creo que es importantísimo ingeniero Fabián porque es un precio muy asequible ¿no? sí señor claro en comparación con otros abonos de 200 mil pesos esto es y es súper efectivo y aparte regenera y recupera nuestros suelos que es lo que los demás no hacen son químicos sintéticos nos queman bueno pues yo creo que hoy esta es una gran noticia para los agricultores en Colombia y del mundo porque existe un producto como Terrazal que ya está en los grandes cultivos de banano y de plátano en Colombia con excelentes resultados la invitación entonces para todos es que con toda la confianza del mundo usen Terrazal que es un producto que produce Eco Oaxaca que es una compañía insisto que está dedicada a la transformación de residuos orgánicos en abono orgánico Ineo Fabián Ineo Sebastián muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para este programa de hoy aquí en Ecológico en Ecorradio gracias a su merced muy amable muchas gracias a todos por la atención bueno a todos los que se conectaron a la transmisión de Facebook en www.ecorradio.com a los que están en Ecorradio si les gustó este programa yo les pido un favor no lo dejen ahí compártalo compártalo porque la idea es que tengamos una mejor agricultura un mejor sector agrícola en nuestro país en Colombia sobre todo con estas amenazas que tenemos que los cultivos están decayendo que hay una crisis de abonos que todo esto entonces ya tenemos una solución en Colombia es colombiana a usar terrazal la invitación pues es a que nos sigan acompañando en esta cita de todos los jueves a las 7 de la mañana ahora Colombia en Ecológico aquí en Ecorradio no olviden Ecorradio es otra forma de hacer radio chao chao Ecorradio.com otra forma de hacer radio una emisora diferente con contenido especializado sigue toda nuestra programación en www.ecorradio.com Ecorradio.com amplía sus fronteras digitales por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecorradio Ecorradio es donde encontrarás los mejores programas el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com la vitrina del talento latino Ecorradio.com otra forma de hacer radio síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba Ecorradio y en Facebook como Ecorradio Ecorradio otra forma de hacer radio el mejor contenido los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecorradio.com otra forma de hacer radio el mundo entero hace eco 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 en Ecorradio